La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Qué diferencia hay entre pedagogía como ciencia social y pedagogía como otra forma? El proyecto se llama Estrategias para el Desarrollo de las Instituciones Democráticas en los Estudiantes del Cuarto Grado A, de la institución educativa de la Sibibov. Lo que buscamos es que los estudiantes se relacionen, tengan una mejor relación entre ellos en el aula con el docente. Deseamos que el docente también tenga una herramienta para que pueda trabajar los conflictos que se presentan en el aula. El uso de materiales concretos para mejorar el proceso de enseñanza de los niños con patología autista en la institución educativa L.S. Vygotsky. En nuestro trabajo aparte, durante el proceso de las prácticas pedagógicas que hemos cursado desde el sexto ciclo, hemos observado las limitaciones de los profesores en el manejo de estrategias y materiales para trabajar con estos niños con necesidades educativas especiales. Le agradecería primeramente el apoyo que nos están dando para obtener el título y que sigan innovando y buscando mejores maneras para formar nuevos profesionales. Bueno, a la universidad que siga innovando, que siga viendo las estrategias que favorezcan que los estudiantes se puedan abrir más y puedan desarrollarse en un ambiente favorable para ellos. Gracias por ver el video.